Mi nombre es Alexander Bunkenburg y os voy a explicar algo sobre ferrocactus cruzoni. Esta presentación es para el Congreso de Cactus en Cheste en el año 2015. Lástima que no puedo asistir en persona, pero os mando la presentación en esta forma. Vamos a cambiar a la presentación. Echinocactus cruzoni es un cactus que conocemos todos. Es la silla de la suegra. Todos lo tenemos y está en todas las floresterías. Desgraciadamente en la natura está casi extinto. Está extinto sobre todo porque en el año 90 se construyó un pantano en la provincia de Querétaro, el pantano de Simapán, que casi extingue los últimos que hay. Vamos a hablar sobre las relaciones de los géneros de la tribu Cactay según métodos genéticos. En el siglo XIX, la gente clasificaba los cactus básicamente por el aspecto físico, de una forma muy global. Entonces, equinocactus, por ejemplo, eran todos los cactus globulares con costillas. Mamillaria, todos los cactus con mamas. Y serios, todos los cactus columnares. En el siglo XX, el siglo pasado, hemos mirado más en detalle el cuerpo de los cactus y hemos detallado más esta clasificación por si el cactus tiene costillas o mamas, si es globular o columnar, si tiene espinos o pelo, cuando se abre la flor y la forma de la semilla y muchas cosas así. Había muchos libros grandes y hemos llegado al último, que es el estándar que tenemos ahora, el New Cactus Léxico. Hay una lucha entre gente que prefiere muchos grupos pequeños, bien definidos, y gente que quiere grupos más grandes. En realidad, es una lucha que continuará siempre. Pero todos observan la planta visible, siempre van por la vista. En el siglo XIX, en el siglo XXI, ha cambiado, ha crecido una nueva técnica que cambiará todo esto. Es la genética y los pasos principales, aquí son Charles Darwin, que en el año 1859, describió la evolución. Él no sabía en qué se basa, él no sabía las moléculas, él no conocía ADN, pero la teoría la tenía clavada correctamente. Entonces, en el siglo pasado, en 1953, los dos científicos de la Universidad de Cambridge, creo, Watson y Criggs, descubrieron la estructura y el mecanismo preciso de la ARN, el material genético. Desde entonces, los científicos se han esforzado mucho a leerlo y finalmente, hace unos 10 años, han descifrado todo el genoma humano. Incluso ahora, leer el genoma de seres vivos es suficientemente barato para hacerlo con cosas de poca importancia, que son los cactus. ¿Qué es ADN? Obviamente, yo no soy biólogo o botánico o geneticista, entonces yo leo algunos libros e intento resumirlo. ADN es una molécula muy larga, una molécula que es una cadena enorme que tiene cuatro moléculas pequeñas en una cadena. Las cuatro pequeñas moléculas aquí las podemos llamar A, G, C y T, que son sus abreviaciones. En realidad es como un texto, un texto escrito con solo cuatro letras. Y esas cuatro letras describen todo el ser. Aquí tenemos un diagrama de una célula y la mayoría del ADN está dentro del núcleo en la célula. Si todo el genoma humano serían tres billones de letras, tres billones de repeticiones de A, G, C y T, que son muchos, pero en un ordenador caben, en un pen drive también. Bien, la ADN, en general, el material genético produce el cuerpo. ¿Cómo funciona esto? Más o menos, muy resumido. Estas cadenas de las letras A, G, C y T se traducen en cadenas de péptidos. Y cadenas de péptidos son proteínas. Y estas proteínas son el cuerpo o construyen el cuerpo, que actúan como enzimas y construyen todo el cuerpo. Un pequeño trozo de este texto enorme que describe una cosa concreta, una propiedad del cuerpo, por ejemplo, el color de los ojos, se llama un gen. Un gen. Tienes el gen para ojos azules o para ojos marrones. Así, la ADN es la especificación de todo el ser vivo. Y esto es de todos los seres vivos. Aquí tenemos tres ejemplos muy diferentes. Unos gatos, que son casi lo mismo que humanos. Una cerveza, que está hecha por un hongo, un hongo, que también es un ser vivo. Y a la derecha, un ferrocactus. Todos estos seres vivos son totalmente diferentes, pero tienen el mismo mecanismo. En la evolución, cada vez que, cada ser es un poco diferente porque tiene ADN un poco diferente. Y esto pasa por, en la reproducción sexual, la ADN del padre y del madre se mezclan y se añaden algunos errores. Y el hijo es parecido a madre y padre, pero un poco diferente. Tiene una mezcla de los dos y algunos errores suyos. Entonces, es un poco diferente. Y algunos de esos hijos pueden vivir mejor que otros y se pueden reproducir más y así los seres se diversifican y evolucionan. Y todas estas diferencias entre los seres diferentes son también diferencias en la ADN. En los últimos 15 años, desde el año 2000 aproximadamente, las técnicas para analizar y leer ADN de un ser vivo se han hecho cada vez más fáciles y más parado. Ahora, incluso tanto que un botánico que estudia cactus puede aplicar estas técnicas. Los textos de material genéticos son textos muy largos, pero con los ordenadores modernos que tenemos, en realidad ya no es una barrera insuperable. Si comparamos ADN entre dos seres vivos, esto no es una comparación más. Antes comparamos los cactus, por ejemplo, en base del cuerpo, la flor y la semilla. No es el caso que ahora añadimos sencillamente otro punto de comparación más que es la ADN, sino la ADN es diferente porque ADN determina el cuerpo, la flor y la semilla. Entonces, si comparamos ADN de dos cactus, en realidad ya estamos comparando todo. No falta nada, estamos comparando todo. Y esta comparación puede ser una comparación matemática, ejecutada por un ordenador y así ya no hay opinión personal. Esto es en la teoría. En la práctica, en realidad, incluso hoy, en el año 2015, leer todo el genoma y comparar estos textos tan largos es mucho trabajo. No es imposible ya, pero es mucho trabajo. Esto es una cosa, por lo tanto normalmente no lo hacemos. Otro problema es que ADN varía en cada generación y en, sobre todo, ADN que determina las cosas necesarias para la supervivencia. Varía demasiado. Por eso, si comparamos dos textos y queremos determinar su grado de relación, hay demasiada variación. Podemos simplificar este problema si no comparamos todo, sino solo una parte, una pequeña parte. Y si escogemos una parte que es una parte que no varía mucho, que está bastante estable, que a lo largo de la evolución sí que cambia, pero no mucho, no con cada generación. Y en los estudios de las plantas, los botónicos han encontrado una parte del material genético que tiene estas características y es el ADN que está dentro de los cloroplastos, no dentro del núcleo de la cela. El ADN de los cloroplastos, tengo que explicar, son pequeños cuerpos dentro de la célula que hacen la fotosíntesis y son comunes a todas las plantas. Ahora, según una teoría ya bastante establecida, bastante aceptada, los cloroplastos que tenemos dentro de todas las plantas, en realidad eran un ser vivo separado. Miramos la segunda fila de este diagrama que he copiado, la fila 2. La teoría es que hace mucho tiempo había un ser, un bacterium, el bacterium marrón allí, que se comió un bacterium más pequeño, el cyanobacterium, el verde allí. Pero no lo comió de todo, el cyanobacterium quedó dentro del grande, pero no murió, sino continuó su existencia en una simbiosis cada vez más íntima con el bacterium grande. Así que hoy ya no vemos el pequeño como un ser separado, sino como un órgano del grande. Y el pequeño, el cyanobacterium, se convirtió a un cloroplast dentro de una célula. Estos eventos, según la teoría, aproximadamente tuvieron lugar hace 2,7 billones de años. Entonces, usamos el ADN del cloroplast, que tiene la ventaja que no varía en cada generación, porque los cloroplastos siempre vienen de la madre, no vienen del padre, no están en el polen, solo vienen de la madre de las plantas. Así no varían en cada generación, sino varían más lentos. ¿Qué trozos usamos? Usamos no todo el ADN, ni todo el ADN del cloroplast, sino solo una parte pequeña. La parte que dice en la codificación de la información de los genes, aquí empieza un gen o aquí acaba un gen. Esas son o partes que están en medio de un gen, pero en realidad son como pausas. Estas partes en medio que son una pausa se llaman introns y son uno de los trozos que más se usan para comparaciones. En realidad no hacen nada, por lo tanto, si varían es solo por error aleatorio y por eso varían con poca velocidad, no varían por adaptación dentro de la evolución. Bueno, esto es un poco el método, cómo los botánicos hacen estas comparaciones. Faltan muchos detalles y a lo mejor no he explicado algo bien, a lo mejor no he entendido algo bien, pero más o menos es así. Ahora, los resultados que voy a explicar, he sacado de una publicación de estas cuatro personas, son mexicanos, están a la Universidad Nacional Autónoma de México y en la revista Systematics and Biodiversity han publicado un artículo que se llama Molecular Phylogeny Origin and Taxonomic Implications of the Tribe Cactae. Es un artículo que te puedes bajar en internet sin pagar nada y imprimirlo y leerlo y es muy interesante. Sí, aquí, una pequeña revisión. Los cactus, los cactus son una familia, casi todos los cactus son suculentos, hay muchos suculentos, muchas suculentas que no son cactus. Los cactus ahora decimos que tienen cuatro subfamilias, que son las perexias, las maioinioide, las opuntias y los cactuoide. Las perexias conocemos que son como rosales, son cactus primitivos, no son suculentas y tienen hojas bastante grandes. Maioinia es un género con, creo, dos especies, que es una planta muy pequeña que vive en el frío del sur de Chile y Argentina, es como una especie de musco, pero es un cactus. Es muy interesante y muy raro. La subfamilia opuntia, opuntioide, conocemos las opuntias, que es una subfamilia bastante más grande, creo que tiene unas 200 especies. Y finalmente la cuarta subfamilia cactoide, que contiene el resto, casi todos los cactus, unos, yo que sé, 1600 especies o algo así. Esta subfamilia se divide modernamente en ocho tribus, que tengo los nombres aquí, son los equinocerios, que son plantas pequeñas columnares del norte de América, y los cereos, que son plantas tropicales, 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 principalmente del norte, pero también algunos del sur, siempre de América. Si digo norte, es norte de América, y si digo sur, sur de América. La tricocere, que son plantas columnares y también globulares del sur de América, y algunas tienen flores muy guapas y son nuestros preferidos. Noto cactoide, también de Sudamérica, plantas principalmente pequeñas, globulares, copiapoe, que es casi copiapoas solo, que son plantas globulares de Chile. Y la última tribu que nos interesa hoy aquí es la tribu Cactae. Cactae es la tribu de solo Norteamérica y son plantas principalmente globulares, algunas bastante grandes, como ferocactus y equinocactus, algunas muy pequeñas. Dentro de la tribu Cactae tenemos todos estos géneros. Aquí y en las hojas anteriores siempre me baso en el New Cactus Léxico, que sé que tiene mucha gente que lo critica, pero es lo que hay ahora. En el futuro habrá algo mejor. La tribu Cactae contiene muchas de nuestras plantas preferidas. Por ejemplo, la silla de la suegra, equinocactus, aquí en rojo es el primer género. También Astrophytum es un... todos tenemos Astrophytum. Más puedo resaltar Lofofora, que es el peyote, que también es uno de nuestros tesoros. Ferocactus está allá en rojo y al final unas plantas más pequeñas, que algunas que son difíciles de cultivar. Y al final de todo, Mamillaria, que es uno de los géneros más grandes de los cactus que conocemos. Entonces, ¿qué queremos? Queremos este diagrama aquí, pero en más detalle. ¿Qué queremos exactamente? Queremos un diagrama así en forma de árbol, pero queremos que el árbol del diagrama realmente refleje las relaciones naturales como han venido de la evolución. Por ejemplo, aquí introduzco tres adjetivos que explican errores y enciertos. Los adjetivos comparan el diagrama que hemos hecho, que refleja cómo pensamos, cómo ha ido la evolución, y los grupos taxonómicos. Comparan el diagrama de la evolución con los grupos taxonómicos. Y los tres adjetivos caracterizan si el diagrama coincide con los grupos o no. Entonces, si los grupos taxonómicos, si los nombres son correctos o no. Por ejemplo, el primer adjetivo es monofilético. Que vemos aquí en este ejemplo es el color beige, marrón. Allí, monofilético. Que aquí tenemos los simiformes, que son todos los animales dentro de la zona marrón. Y esto es correcto, en cierto. ¿Por qué? Porque todos los descendientes del ancestro común del grupo están dentro del grupo. Entonces, aquí hay new world monkeys, old world monkeys, apes y humanos. Su ancestro común está más o menos al medio del diagrama. Y todos los descendientes de este ancestro común están dentro. Es un acierto. El segundo adjetivo es parafilético. Que vemos en la zona azul en el diagrama. Parafilético, si tenemos un grupo que es parafilético, que aquí el grupo prosimi es parafilético. Esto es un error. ¿Por qué? Porque si miramos los prosimi serían los lemures, los lonces y los tarsiers, que en realidad no sé qué son. Serán unos animales similares a nosotros un poco. El problema es que el ancestro común de estos tres tiene descendientes que no están dentro del grupo. Esto se llama parafilético. Entonces, la zona azul no es un buen grupo. La zona marrón tendría que estar dentro de la zona azul también. Parafilético es un error. El tercer adjetivo que miramos es polifilético. Que es, por ejemplo, el grupo rojo aquí, que incluye los lonces y los tarsiers. Que esto ya es un error total, porque los lonces y tarsiers ni están relacionados. Es un error por completo. A lo mejor se parecen superficialmente, pero no son un grupo. Explicó otro ejemplo. Un ejemplo a lo mejor más conocido. Los reptiles, los aves y los mamíferos. Aquí tenemos un diagrama que explica la evolución de estos animales, según lo que sabemos ahora. Y el grupo verde son los reptiles. Si miramos el grupo verde, que tiene dos trozos que faltan. Que son, a la izquierda, los mamíferos, mamalia. Y a la derecha, los aves, los pájaros. Que faltan. Entonces, el grupo reptiles es un grupo parafilético. Tendría que incluir también los aves y también los mamíferos. Por eso le faltan cosas. Es parafilético. Es un error. Los biólogos corrigieron este error y ya no hablan de reptiles. En libros modernos, reptil ya no sale. Han creado un nuevo grupo que se llama sauropsida. Este grupo incluye la mayoría de los reptiles y los aves. Entonces, es el grupo que aquí está pintado de color beige, marrón. Incluye los aves, incluye casi todos los reptiles. Pero no incluye unos reptiles muy viejos, muy primitivos. Y no incluye los mamíferos. Bueno, volvemos a la publicación de los mexicanos. Es una publicación densa, científica. Explican muy en detalle su método y los ordenadores. Y qué partes del material genético han buscado. Bla, bla, bla. Y entonces, al final, el resultado es un diagrama. Aquí vemos la primera mitad del diagrama, la parte A. Y en la siguiente hoja vemos la parte B. Vemos que es un diagrama bastante detallado. Es un árbol también. Y siempre entre las ramas hay pequeños números. Estos pequeños números nos dicen con detalle qué es la distancia de las dos ramas. Y qué grado de fiabilidad dicen los científicos que tienen sus resultados. Esto para nosotros es demasiado detalle. Por eso he simplificado estos diagramas un poco. Aquí vemos la primera mitad, la mitad A. Esta es la evolución de los cactus dentro de la tribu Cactay, según estos cuatro mexicanos. He pintado aquí, he escrito aquí los nombres de los géneros que quedan confirmados en verde y los nombres de los géneros que no están bien, que no son grupos buenos, en rojo. Miramos un poco en detalle. Primero, tenemos los dos géneros, Geohintonia y Aztequium, que ya pensamos, solo de ver las plantas y pensamos que estos son buenos grupos y que están bastante juntos. Entonces, tenemos en otra rama allá cuatro especies de equinocactus. El género equinocactus tiene cinco especies, pero cuatro están aquí bastante juntos. Esto tiene buena pinta. Su grupo de hermanos es el género Astrophytum, que contiene cinco especies. Una de las especies de Astrophytum, la nueva, el Astrophytum Caputmedusae, tiene un aspecto, tiene un cuerpo bastante diferente de los otros porque es como Leuchtenbergia, tiene mamas muy largas, no es un cuerpo globular con costillas. Pero si miramos la flor y la semilla, pensamos que esto es un Astrophytum. Y en realidad, si miramos el material genético, confirma también que es un Astrophytum. Entonces, tenemos un esclerocactus allí que está un poco solo y tres especies del género equinomastus que están allí. Lo he escrito en rojo porque otro equinomastus está muy lejos en la mitad B del diagrama. Un error. Pero el error que da título a esta charla es el equinocactus grossoni. La silla de la suegra está aquí, lejos de los otros cuatro equinocactus y más cerca de ferucactus. Los ferucactus he pintado aquí en una zona de color amarillo. Si miramos los ferucactus, vemos que es un grupo que tendría, es un grupo parafilético, le faltan cosas. Y las cosas que le faltan son Lochtenbergia, glandulicactus, stenocactus y telocactus. Que en realidad, si pensamos, no nos sorprende mucho. Porque Lochtenbergia tiene el cuerpo bastante diferente de ferucactus. Tiene mamas muy largas, no tiene costillas. Pero sabemos que hay muchos híbridos entre Lochtenbergia y ferucactus. Entonces, alguna relación hay. Y si miramos los otros tres géneros, glandulicactus, stenocactus y telocactus, en realidad ya vemos que son bastante similares a ferucactus. Telocactus tiene las flores más grandes. Stenocactus es como un ferucactus que es un poco pequeño y tiene muchas más costillas. Y glandulicactus es un ferocactus que tiene las glándulas muy enfatizadas, pero en realidad no nos sorprende. Este grupo amarillo tendría que incluir Lochtenbergia, glandulicactus, stenocactus y telocactus. Y también el equinocactus cruzón. Y la silla de la suegra que queda allí colgada, en realidad tendría que ser un ferocactus. Miramos la mitad B del diagrama. En la mitad B del diagrama tenemos las plantas más pequeñas, las plantas que tienen mamas. Y allá hay aún más errores, hay aún más accidentes. Epitelanta, el primer género, queda bien, pero Turbini carpus no. Tenemos tres especies de Turbini carpus allá arriba y más abajo cinco totalmente diferentes y en medio 18 Turbini carpus que sí que están juntos. Entonces, si alguien quisiera revisar el género Turbini carpus, a lo mejor este grupo de 18 Turbini carpus que está juntos podría ser la nueva definición del nombre Turbini carpus. Y los otros deberían ser otra cosa. No me voy a detener demasiado en los detalles aquí. Y podéis leer la publicación si queréis. Hay bastantes problemas. Hay problemas con escobaria, hay problemas con corifanta, problemas con equinomastos. Esto ya he mencionado. Una noticia buena es mamilaria, uno de los géneros más importantes para nosotros y uno de los géneros más grandes dentro de la familia. Está bien, parece que está bien. En esta publicación han mirado 12 mamilarias, que no son todas, hay unos 300 creo, pero las 12 mamilarias están todas bien, están juntas y he consultado también alguna otra publicación sobre mamilaria que lo confirma. El género mamilaria tal como lo tenemos ahora parece que está bien. Entonces, volvemos al error que da nombre a esta charla. El equinocactus grusonis debería ser un ferocactus. ¿Qué hacemos ahora? ¿Tenemos que cambiar las etiquetas? Todos tenemos grusonis en el mundo, hay millones de grusonis. No, los cuatro mexicanos de la publicación no proponen esto. Y ellos no lo hacen. No han publicado ferocactus el nombre. Y que yo sepa, hasta hoy, nadie ha propuesto este nombre en serio. ¿Por qué? Porque a estos botánicos les interesa más saber cuáles son las relaciones que cambiar los nombres otra vez, publicar un nuevo libro y confundir todos los coleccionistas. Las relaciones son interesantes y a mí también me interesan. Las etiquetas no tanto. Además, esto es solo una publicación. Como avanza el tiempo cada vez, hacer investigaciones así es más fácil y más barato. Y siempre hay estudiantes nuevos, jóvenes, que necesitan un tema para su máster o su doctorado y que pueden confirmar los resultados y buscar más resultados. Y una cosa quería decir, a lo mejor alguien de vosotros en el público ha notado que si el equinocactus grossoni tiene que ser un ferocactus y si ferocactus tiene que incluir los géneros que he dicho antes, que si ferocactus tiene que incluir loistenbergia, a lo mejor alguien se ha fijado que el nombre más antiguo ya no es ferocactus, el nombre loistenbergia es más antiguo. El nombre loistenbergia es del autor Hooker del año 1848, pero el nombre ferocactus es de los americanos Britain y Rose y es del año 1922, es bastante más joven. Entonces, loistenbergia, este nombre muy raro, loistenbergia principis, para esta planta muy rara, aquí he puesto una foto, este género con solo una especie, en realidad, este nombre debería ser el nombre para todos los ferocactus, los glandulicactus, los telocactus y no. Esto sería demasiado inestabilidad, no lo vamos a hacer. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado un poco. Otra vez me quiero disculpar que no podía venir en persona y lástima, por eso tampoco ahora puedo contestar preguntas. Lo siento mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.